Bueno, vamos a dar cuenta de una de las tantas consecuencias de historias personales, individuales que ha tenido aquel tristísimo acontecimiento del gas pimienta del Boca River del año 2015 en el Estadio Seneice. Recordar ustedes, suspensión, gas pimienta, panadero, River continuidad en la Copa Libertadores, Boca afuera eliminado, descalificado. Entre las tantas consecuencias de los que han ido al estadio tenemos la de el apoderado Ricardo Daniel Omar Freganabias, el apoderado, el abogado de Canepa, uno de los que ha hecho esta presentación, Darío Canepa, un hincha de Boca que venía desde Bariloche y que demanda a River y a la Conmebol a propósito de los perjuicios por el traslado, la educación económica y demás de un partido que finalmente no se ha podido dar. Entraremos en algunos matices seguramente con Freganabia que está del otro lado de la línea. Buen día, ¿cómo le va Ricardo? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, me echa un poco de luz sobre esta denuncia hacia River y Conmebol. Sí, el tema es en base a dos leyes, la ley de defensa del consumidor y la ley de violencia en espectáculos deportivos, existe el derecho del espectador a recibir una reparación económica por los daños civiles que ocurran con motivo o en ocasión de violencia en un espectáculo deportivo. Entonces, aquí, obviamente al espectador se le produce un daño importante porque, como bien decía, Darío Canepa es un hincha de Boca desde hace muchos años, eso se contó a su familia, vienen de Bariloche, se trasladaron y además no es para un partido cualquiera, un amistoso. Era contra River, o sea, el máximo rival deportivo y en la máxima competición de América, que son partidos que, si uno repasa la historia, tampoco fueron tantos que en una instancia de Copa Libertadores hayan jugado. O sea, es un partido de máxima atracción para un espectador. Como todos sabemos, en el entretiempo se produce el hecho, digamos, de las pimientas, los jugadores, y eso genera, obviamente, un daño moral, entre otros, al espectador, porque hay una serie de incumplimientos que dejaron a él sin poder disfrutar del espectáculo, que pagó, porque era socio, pagó un adicional, que es, no pudo tener el resultado deportivo, como cualquier, es lo mismo que ponemos ahí en la demanda, cuando uno va al teatro. Si a la mitad de la representación los actores dicen, bueno, no trabajamos más, y se van, porque esto sería lo mismo en el fondo. Pero perdón, le quiero hacer una consulta, doctor, disculpe que lo moleste. Yo le digo la verdad, hubo mucho entretelón de esta nota. Yo no estoy de acuerdo con la demanda que ustedes hacen. Le voy a decir la verdad. Yo creo que la demanda, si existiera una demanda, se la tendría que hacer a Boca, a Genici, a La Barra, a los que le impidieron, en este caso, a Canepa poder disfrutar del partido. No sé qué tiene que ver River y Comebol en este asunto. Bueno, por eso le voy a dar la explicación jurídica. Lo hombre de usted dice, posiblemente sea la primera reacción que uno tiene, y yo mismo quizá también la tenga, pero el punto es el siguiente. Acá vamos a tener que ir desde un ángulo jurídico a las normas aplicables. La norma aplicable acá, como les decía, es la ley 24-192 de violencia en espectáculos deportivos, dice que estos daños civiles serán solidariamente responsables las entidades participantes del evento deportivo. Entidades participantes fueron Boca y fueron River Plate, no fue Boca solo. Después, River, veremos procesalmente si trae a Boca el procedimiento o no. Eso ya es un problema de River. ¿Pero por qué no incluyen a Boca a ustedes? Bueno, esto es un problema del actor que elige no... Que no lo quiere involucrar a Boca. A Carito, a Carito, y tiene el derecho de hacerlo, porque son solidariamente responsables. Disculpe, pero para mí no tiene ningún tipo de forma esto, doctor. Disculpe que se lo diga así, tan constantemente, pero que Darío Caripa no quiera poner a Boca en el medio, porque es hincha de Boca, para mí, mata todo tipo de sentido de esta propuesta judicial. ¿En qué fundamento jurídico lo dice? No, no, por empezar que fue la barra de Boca, que fue condenado, que estuvo demostrado, que la barra de última es la del equipo local la que termina... Era solo público de Boca. Era solo público de Boca. Que era la cancha de Boca. Que las autoridades son las que permiten el ingreso de la barra de Boca, que en este caso los dirigentes de Boca son los que tienen el acceso. No entiendo lo de River. O sea, si esto lo vamos a meter porque Canepa es hincha de Boca y se siente perjudicado porque River pasó en las Libertadores, o porque Comegó le dio el derecho a pasar a River en las Libertadores, terminamos acá. Bueno, entonces creo que usted no me escuchó lo que dije. Sí, sí, usted me está diciendo que se ampara en una ley, que la ley contempla a las dos instituciones intervinientes, pero que Canepa va solo contra River. ¿Y cuál es el problema jurídico? Usted me puede dar una opinión de café, pero no jurídica. Jurídica no me está dando ninguna razón porque no la tiene. El punto es que la ley... No, la razón no la tiene Canepa para mí. A mí no me importa lo que usted me dice de la ley. A mí lo que me interesa es que Canepa no demanda a todos los intervinientes en esta cuestión simplemente porque es hincha de boca. ¿Por qué es hincha de boca? Muy bien, esa es su opinión. Sí, sí, es mi opinión y me parece muy triste verdaderamente que se hace. ¿Y esta demanda la hacen recién ahora? ¿Dos años después del acontecimiento? Sí, usted sabe que sí, ¿no? ¿Y por qué me lo pregunta? Porque parece que pasó bastante tiempo ya. Si usted ve ese comentario de café, si usted me pone el plan... Bueno, abogado no soy, discúlpeme. La verdad que no estoy de él y por eso le consulta a usted. Le hago preguntas. Yo le estoy planteando cuestiones jurídicas y si usted no quiere entrar en ese plano, un plano de café, hable con gente que te diga no, no le corresponde. Yo le estoy dando una respuesta jurídica de por qué se hace esto y por qué se demanda también a la Comebol. Si a usted no le gusta, es un problema tuyo, ¿no? No, pero por eso está esto. Si a usted no le gusta mi pregunta, es un problema suyo también. No, no es un problema su pregunta. Es una cuestión que usted me está diciendo. No, yo le pregunté por qué hicieron la demanda dos años después. Fue una pregunta. ¡Listo! Y terminamos ahí, doctor, no hay problema. Está dentro del plazo de prescripción. Perfecto. Me llamaba la atención, nada más. Si me siento realmente afectado, lo hago en el momento. Pero usted me lo dice que jurídicamente está dentro de los plazos. Perfecto, doctor. No hay ningún tipo de problema. No, yo problema ninguno tengo. Yo estoy solo comentando lo que hay. Gracias por la publicación, doctor. Ahí está. Bueno, me parece que no hace falta agregar mucho más.